Que hermoso eres Jesús, maravilloso eres tú Incomparable tu paz, inagotable tu amor Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón Que lindo eres Jesús, que generoso eres tú Inigualable poder, cuán admirable es tu luz Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin Señor mi Dios Que lindo eres Jesús, que generoso eres tú Inigualable poder, cuán admirable es tu luz Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin Señor mi Dios Señor mi Dios Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin Señor mi Dios Señor mi Dios Sal Gracias por ver el video